Vamos a echar un vistazo ahí por el mercado, a ver si... Uy... Si, ya para porque no se ha visto Caballero, no se baje, por favor, suba de nuevo Apague el motor y deje la llave fuera del contacto, por favor Aquí Adam, 20, no se necesita 32, cambio Vale Ahí voy Asegúrate si estás solo y me acerco Copiado Buenas caballero Hola, buenas Ya sé quién es Está solo ¿Por qué iba tan rápido saltándose un semáforo? No, no, no No iba rápido ¿Sabes lo que pasa? Vengo por aquí picoteando una bolsita Y claro, se me ha caído un maldito Nacho Al pedal Bueno, ya sabe, al freno Por un momento me he desviado la mirada Y pum De repente me he visto en contraria Pero ha sido un segundo Campbell Campbell Ah, señor Campbell Sí, ya sé quién es No me jodas Pero si el faro este lo tiene roto Mira cómo suena Está roto esto Pero ¿Qué clase de faro está golpeando usted? La bombilla La bombilla Caballero Oficial Yo no es por decirle Pero vamos Yo creo que ya me la ha roto Del golpecito que le ha dado Vamos Yo creo que la ha roto usted Ya la tenía rota Vamos ¿Cómo que la ha roto? ¡Hija, buen día! Disculpe Es que Estos Nachos están podríos Pues los tendrías que tirar ¿Qué le ha pasado al cristal? Es verdad No tiene No tiene Vale, me voy a bajar Me voy a bajar un momento Solo para comprobar Sí, caballero Venga usted por aquí Mira ¿Ves? ¿Cómo lo tiene? Vamos Es que esto ya lo que me faltaba Deme un saludo Madre mía Como nos la lia el gitánico Verá Juan, te comento Soy Campbell Sí, estoy en una parada de tránsito En Strobe Revenue Sí, sí, sí No, no Sí, sí Tengo los papeles aquí Cerca y tal ¿Qué te decía? ¿Tú eres tonto O eres tonto? Me la ha dado el Vale, vale Bueno ¿Cómo que me vaya? ¿Qué tal? No, perdón Disculpe Te pararon en el aeropuerto Como la otra vez Hostia, sí, Pau Tío, me has dado la furgoneta Con un faro fundido Ahora os explico Lo que me pasó en el aeropuerto ¿Crees que tengo un pelo de tonto? Bueno, en los dos aeropuertos Escúchame De Ibiza y en el de Barcelona Te voy a reventar Que te jodan ¿Te la perdonamos? ¿O le pongo por conducir? ¿Tiene antecedentes ya de velocidad? Uf Eh Unos cuantos Pero me la podrían perdonar Por favor Que es que debo Señor ¿Cómo se llama usted? Oficial No recuerdo su nombre Valero Valero, valero Le comento Debo 400 meses al estado Los cuales Gracias a la Virgen María Se me reducen a 120 Pero es que debo Casi 70.000 dólares En multa Y estoy esperando Bueno, una aprobación En un juicio Y ayer comenté A un oficial La madre del huevo Pero tenía la voz así Como De tío de película No sé Creo que le llaman No sé qué De shh ¿Sabes? Es como silencio Yo le llamo silencio A gente shh Y no sé qué más ¿Sabes? Y bueno Le estuve diciendo Pues todo Todo una historia Que le comenté y tal Y básicamente Pues bueno Estamos a punto De que me rebuzca Esa condena Bueno Es capital Vale, vale ¿Me podría enseñar Qué es lo que tienes detrás En la Furgo? No, no, no Lo siento Hombre Si quieres Se lo enseñamos No, no Es que de verdad Yo le digo Esto es como No sé cómo se dice No me sale ahora la palabra Cuando usted firme un contrato Y no puede dar Información ¿Sabes a dónde me refiero? Que no me sale la palabra Eh, sí Confidencialidad Exacto Gracias oficial Pues básicamente No puedo enseñar atrás Por temas de confidencialidad Eh, sí Pero yo te estoy pidiendo Que abras la puerta de atrás No que me abran los paquetes Así que eso No infrijo ninguna norma Ni ninguna privacidad Así que por favor Ábreme la puerta de atrás No los paquetes Sino la puerta de atrás Vaya, vale Te ayudo a pasar Acabo en la puta Que últimamente Estamos viendo Que hay gente Que ha robado Un par de GoPostals Para atraer a inmigrantes A esta ciudad Ah Coño, pues dígame Le saco yo a los inmigrantes Espérese No, ¿pero qué? Kevin Samuelson Bajar de ahí abajo Vamos Señor Campbell Abra la puerta ¿Qué se piensa usted? Que tengo aquí inmigrantes No me jodas Eh, le he dicho que se vaya Señor Campbell Debo un segundo oficial Que no es lo que parece Vale, vale Pero si está vacío Pero si está vacío Básicamente por eso Vale ¿Qué le pasa a este? No, no, no Tira Tira para allá Tira para allá Para allá Pero bueno A ver No quiero pelea Caballero Caballero Va Tira para allá Ya está, ¿vale? Venga No quiero pelea Caballero Oye Caballero ¡A la virgen! A la oficial no, eh Lo he reducido Agente Valero ¿Estás bien, agente Valero? ¡Ay, Dios! Me lo dejó inconsciente Me cago en la leche ¿Te ha dejado el NPC o yo? El NPC, el NPC Dios, que torta te ha soltao Aquí ¿A la 20 para la mando? En la Hay ¡Ay! Ay, que golpe Más tonto que me ha dado Me voy a sentar aquí, ¿vale? ¿Quiere que llame una 38, agente Valero? Sí, por favor, que me mire o algo Dios Hostia, que viene una ambulancia y todo ¿Habéis hecho clip, por favor? Decidme que habéis hecho clip Madre mía, ¿de un millón de pesos? ¿Pintaste en la pared de atrás? No, Mati, calmo Caballero, era necesario ese eructo O sea, madre mía Ay, Dios Bueno, me voy a levantar, ¿eh? Yo creo que ya me puedo levantar Ay He llamado a una ambulancia, agente Valero Vale, perfecto Me duele la mandíbula, ¿eh? Bueno, señor Campbell Dios mío Usted lo ha visto, ¿eh? Que ha venido aquí sin más Sin nada más que decir Sí, sí, sí No se preocupe Buenas, oficial Buenas La mandíbula Que derechazo Si va a decirme la gorra Es que se me ha caído por el individuo No se ha enfrascado con una pelea Hola, buenas Soy Campbell de GoPostar Si el pedido de las muñecas hinchables Cancelo cinco minutillos más No estoy cerca del juego Pero estoy en una parada de tránsito Me voy a sentar aquí Si no os importa Adelante Valero Adelante Valero Bueno Aquí tiene al oficial herido La mandíbula la tiene tocada ¿Qué le ha pasado al oficial Valero? Estábamos realizando los diez Con este individuo Y de repente ha llegado ese señor de allí Y la perra Lo ha dejado inconsciente de una Me duele la cabeza Castaña, caballero Agente Vale, ya está Yo he tenido que sacar la porra Y he reducido al caballero que está ahí tirado ¿Me puede decir lo que le duele, señor? La mandíbula Me ha dado un derechazo ahí Me ha dejado Uff Oye, que A ver Intenta morder de las dientes O sea Hacer fuerza con las dientes Ay Duele un poco Coño Ni los cocodrilos Dios Pues intenta mover Intenta mover La mandíbula de abajo O sea La mandíbula La izquierda derecha ¿Sabes? Como si se intentara Dislocar Del cráneo Así Vale, a ver Ahora se va Y ahora Y ahora Tómate esto ¿Qué te voy a dar? Se va a partir un piño esto oficial Te voy a dar con agua y todo Bueno El oficial que me ha atendido ¿Quién es la de los tres? Yo Nosotros dos Ah Me puedo retirar ya De mi momento Que se va a encargar De la gente Vale De acuerdo Vale De momento me levanto Ay Si te duele Pásate de por su mitad Lo de nuevo Vale Es que tengo Un llamada y eso Y Que pues Un buen día Muchas gracias Gracias compañero Por venir A ayudarnos Bueno estamos por la zona Digo Me suena mucho Extrao Berry Avenue Si es que Madre mía Estaba aquí vigilando Lo que llevaba en la furgoneta Que estaba vacía Y ha venido el otro Y me ha empujado Le ha empujado Y me ha pegado un derechazo Y me ha dejado en el suelo Inconsciente Así que Te ha dejado cao Si si Vale Pues nada Gracias De acuerdo Pues nos retiramos de la zona Perfecto Señor Campbell Venga usted Muchísimas gracias De acuerdo Agentes Vale 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 Pues nada Lo dejamos por aquí Vale Que vaya usted con cuidado Vale Si si Muchas gracias Entonces me perdona la multa ¿No? Eh 862 Eh Si Eh bueno Lo que diga el Vale Como se hace para enviar un mensaje privado Eh Barra MSG Y la idea que tiene arriba MSG Bueno Eh Por esta vez se lo pasamos Pero debería Espacio ID Si si Lo siento Lo siento No no Es que no me deja Ni con espacio ID Ni nada MSG O MS Ah Vale ¿Ha sido otro ID? Si vale Es que soy tonto Estaba poniendo J Ah Vale Pues nada Bueno caballero Tome su DNI Que no se lo he devuelto Madre mía Tío Que risa Por un momento Trae pa'ca Vale Muchas gracias De nada caballero Puede continuar eh En una circunstación normal Usted habría sido multado Que tenga No si si Lo entiendo Lo entiendo Vale Muchas gracias Venga Hasta luego Por favor Más cuidado Más cuidado con los tacos Anda Si si Que la verdad Yo estoy por ir al médico Ahora Bueno Oiga Oigan Podrían hacer un poquito Dame un segundo Porque La puerta no se me No 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 Lo siento Lo siento Pero que hace Vamos bien Cabo en Dios La garganta Los tacos estos Están malos eh Lo siento que lo quiero Que le he quitado Le he tirado las gafas Un momento De torta Esto Esto ya está Mira Limpias Ya se ha fuego Hay un problema En mi mente Que es que se me ha dormido Aparte del cuerpo Pierna derecha Creo que no puede saltar Ni mucho Di que vamos a ir nosotros No hay cuatro copias Ah bueno Vale Puede Le ayudo a empujarse Le ayudo A ver si así Hostia A mi sea Juan Que eso ya tanto Qué está pasando Yo estoy como la pantoja Polla que veo Polla que se me ha tojado Eso es Nacho Eso es Nacho No sé qué le pasa Bueno caballero Que vaya muy bien Por favor Montese y continúe Antes de que Si no me pantojil Que siquiera me llevas Llévame detenida No 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 Caballero La muñeca hinchable No se entregan solas Da igual Yo soy tu muñeca hinchable Mira te meto aquí Una chupaya A ver Espérate La vas a probar No 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 Gracias Mira ven Espérate Espérate No subes ahora No 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 Ya está Ya está Que no Espérate Que no te vaya No te vaya Hasta ahora Vamos Que ocurre caballero Venga Que me ha pintado los labios Espérate No Venga hasta luego En cuanto coja yo aquí el DCC Pero a P ¡Eh! ¡Corre! 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 Sí es este El de la acción Aquí dentro Mira ahí está Hostia A ver Este que la policía Gente Ay Dios Yo me puedo sacar ahí No te pongas mucho de ti Aquí la dampe Está en el lugar De los hechos Cambio A gente ¿Qué ocurrido? A ver Ha venido Un hombre Con este coche Y se estaba Estampando contra las paredes Y la chica Hasta la ha querido Ayudar Y ha dicho Pero acompañarme Y hemos venido aquí Se ha puesto delante El hombre ha acelerado Le ha atropellado Y se ha ido corriendo Por ahí Vale Que intuban Procedo a llamar A una ambulancia Gente ¿Habéis llamado A una ambulancia Por eso? No No Porque Es que He puesto La acaban de atropellar Antes de Que vinieseis Me duele mucho ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Tranquila Un tío todo loco Estaba aquí con el coche Palante y para atrás El dueño de este coche Que estaba todo loco Y se empezó a estampar Contras paredes Ella la ha querido ayudar Se ha puesto Aquí Adam20 Para mando Me recibe Adelante Ay yo Agente Valero Vale Parece ser que tenemos A una chica Con una pierna Fracturada Ya que le ha atropellado Un señor Con un vehículo Vale Ya viene la ambulancia De camino Cabo en diola Meterle prisa Por favor Buenas Muy buenas Mira Parece ser que alguien Sin mente Ha atropellado A la señora El coche negro Estaba teniendo Pequeños accidentes Y golpes En contra la pared Y al final Pues mira De acuerdo Ha solicitado una 37 Digo una 38 Si ya la ha llamado El compañero Tranquila Pao Tranquila Ya viene Ay Dios Lucas muchas gracias Yo solo quería ayudar Ya lo se Pero no No te acerques A los coches Hombre Ya está Mira Ya está aquí Doctora Madre mía Está un fire Esta chica Tenemos una señorita Con la pierna Con la pierna fracturada Si pero si ya la ve Atiéndala Rápido Venga Con un coche Joder Me duele la pierna Mira Ay 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 Tranquila Tranquila La ambulancia Iba a los gangstars Con sus pensiones Si quieren continúen con lo suyo Me quedo yo aquí Mientras tanto Vale Si vemos el coche verde Le avisamos Afirmo Si Creo que es un Porsche Si es un Porsche Antes lo hemos visto En el Baduraque ¿Cuál de las dos versiones? Pues no No sé que coche era Si Mira vamos para allá Run Corre con run Dice run Chando no 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 Lo sigue doliendo Adam 20 Acude al aviso ¿Estás cerca? Eh, sí Bueno, a dos kilómetros me sale, eh Asegúrate que es este Sí, es ese, lo he aceptado yo, apuesta Ah, vale, bueno, pone dos kilómetros Pero estamos aquí al lado Ah, perfecto Quito sirenas, eh Es el taller este rojo Mira, el del porche ¿Ves? Es la matrícula que te he dicho Pero... ¿Cómo era el aviso? Robo a Ferrari Vale, pues nada Avisa de que hemos salido del parking Y que hay un porche verde en el lugar Y... Ay, Dios Cross Aquí, Adam, mente para mano Es un crack y feliz navidad Muchas gracias Sí, además ha pasado por el lugar No había rastro de Ferrari Pero sí estaba el porche del aviso Muchísimas gracias por esos 200 bits Tomen los datos de la matrícula Tomen los datos de la matrícula ¿Estás seguro que es él? No lo sé, pero pocos Ferrari se ven por aquí Voy a comprobar la matrícula Avísame si ves algo Vale Aquí, Adam, 20 para central Me gustaría que me comprobarais una matrícula 20 November Uniform Whisky 170 Gracias Yo te di 400 mil la otra vez ¿Te acuerdas? Hostia Caballero Caballero ¿Es de uno que el Ferrari? Como empiece el zafa con el orbi se va a liar, eh Me pone nervioso, tío Para mando Informo de mi código 7 Hay un adentro más Voy a intentar comprobarlo ¿Qué quiere usted también? Vale, perfecto Eh, venía a comprobar la cámara, caballero ¿Me puede permitir mirar a ver la hora en la que llegó ese Ferrari ahí? Bueno, la hora en la que llegó ese Ferrari ahí Sí, uff Pues vamos, pero no sé si... Sí, estará, digo yo, no sé Aquí, mando para cada... Ahora, mira, pues yo he estado aquí un momentillo He estado aquí un momentillo con cálculos mentales Para sacar la caja de hoy Aquí, Adam, 20 para mando, me recibe Adelante, Adam, 20 Eh, tenemos aquí en el Badulake un Ferrari rojo Que está con matrícula robada Estamos interrogando a los sujetos de dentro del Badulake Cambio Un negro se ha vuelto loco con el bate 10, 4, copia Un negro se ha vuelto loco con el... Aquí, mando, voy a acercarme al último llamado Madre mía, al poner... Vale, a ver si logramos ver algo Vale, ya Cuidado que va para allá, eh Mando para Krauser, me copia ¿Para aquí? Eh, aquí cadete Krauser Estoy encarcelando a un sujeto Eh, dígame A ver si... Eh, 10, 4, avise cuando termine, cambio Vale Vale, vuelve a estar en la barra de... En la barra esta, eh De... El Badulake Oye, que ha apretado otro botón Lo siento Me dan cuando se lo dicen lo del pelo rojo Sí, sí Cuando están mirando las cámaras, ¿sabes? Ya, os prepararé unas cosas, eh En los siguientes directos os encantará A ver, pelo rojo A ver si consigo distinguir la ropa No se puede dejar Ay, Dios ¿Qué te está diciendo? Nada, no me ha contestado la segunda ¿Qué le habías preguntado? Se parecería bastante al sujeto que compro con chaqueta negra Vale, caballero, pues... Ya estaría Muchísimas gracias Puedo apagar las cámaras Muchas de nada, caballero Una cosilla ¿Querrán con usted hacer la policía? Por curiosidad Eh... Cadete Vale, pues le quería comentar una cosa Pues si le puede comentar lo que está a su superior He estado pensando Es este, eh Es este Porque he estado en casa estudiando bastante temario, ¿no? Y bueno, por fin he vuelto otra vez a trabajar Eh... Yo creo que sí Que volveré a la poli Y está pensando en prepararos unos kits de alimentación Y poneroslo en bolsitas Como donde llevas el GPS siempre en el lateral Eh... Como de riñonera Para que nunca falte nada de comida Las barritas o lo que sea Para que nunca falte nada de comida Y lo tengáis que servir aquí todo el rato de vida que estáis En muchos avisos Tanto ustedes como la MS Perfecto Eso lo tiene que ir la comisaría a preguntar Yo... No puedo No, digo pues si le puedes comentar lo que usted Lo digo por vosotros No por mí, ¿sabes? Sino más que nada, pues bueno Para dar un poquito más De renda al trabajo Vale Vale, vamos Aquí mando para Adam 20 Pero ese es el individuo este que hay aquí, ¿eh? Voy a determinar de temperar ese hombre, es extra amable Es que acaba de salir un asigno, ¿vale? Repita mensaje, no lo he escuchado bien Asígnense en Adam 10 cuando puedan, en cambio 10-4, recibito Vale, pues espérate Vale, vamos a pararlo, vamos a pararlo Le vamos a pedir la documentación Ya, pero Ize no lo sabe por el momento Compi Dime Eh... Sujeto, pelirrojo Con chaqueta y descripción Va a ser este, ¿eh, chicos? Este caballero De ahí Se ha bajado el Ferrari Así que podría ser Vale, le identificamos Si coincide con el del Porsche No lo llevamos Si Si Vente Voy a Pedir la documentación Perfecto Verás tú Verás tú Que sí Caballero Caballero Es usted el que está comprando Por favor, tiene un momento Un momentillo, por favor Que me está atendiendo Si, claro En cuanto acabe Adiós a todos Bueno, hasta luego Games Dubán Nos vemos mañana No creo que nos veamos ¿Vale? Porque mañana Bueno, ya os contaré Pero muchísimas gracias Por haber estado en el directo Verás tú, ¿eh? Es que se va a liar Es que se va a liar Bueno, o no, ¿eh? Que a lo mejor el chico Dice a cualquier cosa Y ya está Caballero Muchísimas gracias, caballero ¿Me puedo hacer un favor? Sí, claro ¿Me permite la documentación? Ahora ha llegado otro Tengo el arma Qué bonito Sí, sí Tengo el arma Saca la cartera Y entrega el DNI Me gusta mi coche Caballero Me quisiera usted En ese coche ¿Quiere usted algo, caballero? Miri, me gusta tu ciudadera Que llevas puesta Mola un huevo Pues me la compré en Ibiza ¿Quiere usted algo? La verdad es que está guapa No me patrocinan, ¿eh? Pero cuando estoy metiendo el ping ¿Qué le voy a dar? Eh, agente Valero Sí, dime Afirmativo Aquí mando para Dan Díaz Vamos a hacer Nada, caballero Pues tenemos un problemilla Tenemos un llamado De que se le ha visto A usted Bueno, sí Venga con nosotros Al patrulla un momento Para hablar Eh, mando para Dan Díaz Me copian ¿Qué le digo? ¿Quiere usted algo? Buena persona Aquí a Dan Díaz Le copio Tiene sopita Están ocupados O pueden acercarse A la zona de la playa Por si vemos algo Vale, vale Vale, caballero Eh, mira Se le... Han denunciado Un robo de un Ferrari rojo De acuerdo La central nos ha dicho Que ese Ferrari de ahí Está implicado en el robo Y justamente antes Habíamos recibido otra llamada De un Porsche verde Que estaba haciendo derrapes Por la ciudad Y justamente Hemos visto Que Que ese Porsche Que es el tuyo Está cerca De donde han robado El Ferrari Así que ¿Tiene algo que contarle? No sé Yo había dejado el coche Y por qué me dejé tirar Estaba reventado Tiene mucho Porsche En esta ciudad, gente Eh, pero ¿De quién es el coche? El Porsche verde El Specter Es el mío Tengo la llave Aquí en el bolsillo ¿Y el Ferrari? ¿Qué le das tú? Y este ni puta idea Yo he venido andando Desde allí Desde el parking Y desde allí Porque me ha dejado ir al coche ¿Y me puede decir Por qué hay un sujeto Sospechosamente Clavado a usted Clavado por las cámaras De Ferrari Digo Las cámaras de Pardual Que Bajando a ese Ferrari Eh Bueno, sí Señor Gente Será mejor Que nos diga la verdad Ahora Si no Nos tendrá que acompañar A comisaría Sí Qué glute ¿Usted decide agravante O peor? No, 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 no Ya que me lo voy a meter Era muy bonito, gente Entiéndeme Mira qué presidio de coche ¿En serio ha preferido Un Ferrari a un Porsche? Me cago en la puta A ver ¿Qué? Pues tienes italiana, gente Vamos Esto Pero si Ferrari La está cagando Caballero ¿De dónde ha sacado El Ferrari? Que yo lo he escuchado De... De... Es una locura, gente De un Ferrari A ver De dónde estaba aparcado El Porsche Ahí aparece el Ferrari Sí, sí No pasa nada No pasa nada, ¿no, gente? Eh... Bueno, caballero Entonces usted ha robado El vehículo Ya que estamos diciendo La verdad Quiero, gente Vale, caballero Pues por favor Póngale las manos En el patrulla Que va a ser detenido Voy a... Voy a... Joder Eh... Arrestarle Es que aún Me he quedado en shock Con que cambie usted Un Ferrari Un Porsche Por un Ferrari Me cago en la leche Vale Voy a avisar Encima que el mejor modelo de Porsche Que se ha hecho en la historia Y lo cambió usted Y llamamos a una 1037 Para que se lleven al Ferrari Hacia el depósito municipal Cambio Aquí mando 10-4 Buen trabajo, Andrés Dos Un momento La grúa Se llevaría El Ferrari Robado Al depósito Municipal Municipal Me cago en la leche Vale Pues vamos Conduce tú si quieres ahora Esto me ha afectado, compañero Dígale 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 Al superior Que venga Cuando pueda Porfa Acuérdese Sí, sí Eh, sí Eh, ¿Cómo era Lo de Sí, lo de Alimentación ilimitada? Sí, que venga Y le explico Un poquillo ¿Cuándo va a jugar mía? Pues no lo sé Muchas gracias Buen día Tiene usted cuidado Gente Que las calles Son muy peligrosas Hombre No le vaya a pasar algo No le vaya a pasar A ustedes algo Eh, ¿Se lo dices tú Eso a mando Compi Oficial? Sí, luego se lo digo Vale Madre mía, tío Patata El uruguayo Bueno, caballero Vamos a leer los derechos ¿Vale? Solo lees tú Bueno, caballero Usted tiene derecho A guardar silencio Todo lo que diga Pues se declara en su contra Tiene derecho a un abogado Si no puede permitirse uno Se le ofrecerá uno de oficio Tiene derecho a comida y bebida También tiene derecho A asistencia sanitaria Tiene derecho a una llamada Que en todo caso Se hará delante de un oficial ¿Ha entendido sus derechos, caballero? Y, qué tira cosa, gente Que yo robo un vehículo Y me dan todas esas cosas Eh, se le acusará Solo de robo de vehículo Y ya está Sí, sí Pero yo creo que el pavo No nos esperaba Lo de las cámaras de seguridad Bueno, serán Serán 2.500 y 5 meses Atenuando, ¿vale? Eh, tenemos que Ah, vale, sí Porque he dicho la verdad Eh, diga, diga No me he metido A la porra de policía El polireno, ¿no? Eh, no, Pablo No Carlos, un saludo Gracias por seguirme No, no se la... Yo, yo... Es que me cago en la leche Es que... Compañero, me das un momento Yo prefiero la gente morenito No, no, no Yo me cago con el morenito Es que cambiar un puto Ferrari Por un Porsche Es que... Se les va, eh Se les va Tranquilo, tranquilo ¿Por qué cambia? Es que por qué ¿Por qué lo cambia por un Ferrari? Es que... Me cago en la leche Vaya, vamos, papá Y no tenéis que hacer un psicológico Antes de entrar a la academia Se escapa uno, eh Sí De diez que entran Por alguno es normal que se escape Eso es verdad Yo he puesto razón Ve, Silvia Caballero, no me tinte Un día te voy a dar una vuelta, coño Cuando te veas fuera de servicio Te voy a decir Tú me encúgelo Por ti Vale Caballero, póngase aquí Un momento Contra la pared Voy a proceder a cachearle ¿De acuerdo? Claro A ver, nada por aquí Perfecto A ver este bolsillo Es de cierto, limpio, coño Es un buen ciudadano Vale, perfecto Está usted limpio Vale, pues le explico Será una multa Con atenuación, ¿vale? Porque ha hecho la verdad Serán 2.500 dólares Y cinco meses de prisión ¿De acuerdo? Muchas gracias, coño Así de alegría, ropa Así de alegría Es broma, es broma Que le pago Mucho sufrimiento Ay, Dios Multa Ay Pero, ¿qué ha hecho? Uf, tía Uf, tía, compi ¿Tú también aquí? ¿Pueden ustedes liberar al sujeto de los calabozos? Creo que es Celso Es que estamos los dos muy malos, eh Es la uno, mando Es la uno, mando Cantidad de motivo de la multa Y lleve ti ¿Puedes repetir número de... Ah, firmo, afirmo Celda 1 Vale, gracias, vale Vale, gracias Valero Vale, caballero Eh, venga por aquí Usted que está encerrado Métalo conmigo, hombre Que somos compis Que vallé, seguro No, no, es que Usted sale Vale, esto Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, vámonos Vale, caballero Un momento Vale, ya puede venir por aquí Un día de estos quedamos Y nos bebemos un café Venga, venga No pueden hablar Arriba Después le mando un WhatsApp, ¿vale? Caballero Venga, te estoy indignado porque he cambiado un por por un Ferrari Venga, vamos Venga Vale, perfecto Pues en cinco meses nos vemos Pingue Que va bien Copi